...el cerro partido. La pelota... ...cambia que se veía. Cambia. Rubero, lo aplaude a Topo, sale también a Ailton para estimularlo. La va jugando Ruiz, Ruiz para estimularlo. La va jugando Ruiz, Ruiz para Villasanti. Villasanti, Acosta, Churín, Villasanti de nuevo. Villasanti para Acosta, Acosta que pisa. La va jugando hacia atrás. Amore Vieta, Aguilar, Churín. El retroceso de Santiago Fernández, la recuperación de Juan Aguilar. Ahora Carrizo, Pachi Carrizo para Cerro Porteño. Carrizo tocando para Villasanti. Villasanti va, juega para Ruiz. Ruiz se acomoda, Ruiz que toca para Acosta como cruza. Vino bien a Edo que quiere. Lorenzo le está ganando a Cerro Porteño, 1 a 0. Luis Enrique Cáceres, centurión de 30 años. En su tercer partido en este torneo apertura con la camiseta de San Lorenzo. Convierte su gol número 24 en el pulso del paraguayo. El segundo con la camiseta del rayadito. Amore Vieta, Carrizo. Y ahí en la fricción lanzó algunos brazos contra González. González, que es un jugador que manotea mucho. Que es un jugador que va con todo. Y eso generalmente genera reacción en el rival. Equipo en este momento en el que realmente el equipo está logrando otro gran paso. En este campeonato donde va sumando puntos por montones. Y está a punto de lograr tres más frente a un Cerro Porteño. Que tiene tremendos problemas. Pensando en el arco de enfrente, pero sufriendo en el propio. Su favor, concentración, atención, intensidad, velocidad. Factores en los cuales Cerro Porteño nunca igualó los niveles de producción de su rival. Golpe de pecho de Villasanti. La devolución de vuelta. Va Villasanti. La pelota que vino para Churín. Que siga, dice el árbitro cuando sale. El árbitro. Dejó seguir la pelota de Ruiz. Y Ruiz que juega para Churín. Ahora Villasanti. Villasanti por el lado derecho. Balón para Novik. Centro al área. Ruiz no puede. Va Carrizo hasta el fondo. Carrizo la tocó. Tira Ruiz. Escobar. Allí llega Llosa. Saque lateral. Novik entregando sobre Juan Aguilar. Aguilar. Matías Villasanti. Ahora. La lucha no cambia. De Aedo. Mereles que toca bien. Víctor González que va. San Lorenzo que quiere el tercero. González mira. González quiere. Marca Villasanti. Se quedó con la pelota Matías Villasanti. Mientras pensaba a quien darle esa pelota a Víctor González. Volta Víctor González. Olmedo la rechaza. Saque de manos que va a corresponder a Cerro Porteño. Casenave está pensando en la figura. Y a Santi Carrizo. Carrizo que va. Carrizo que pierde. La intensidad de la presión de Sebastián Fernández.